Hola a todos, soy Xamarin80. En este vídeo os traigo otro de azer en el QSW3. En la campaña es un vídeo oculto que a lo mejor habrá gente que ya lo había visto, pero el que no lo haya visto aquí se lo dejo para que pueda verlo por sí mismo. Y nada más, lo dejo con el vídeo.